a ver iniciando grabación a ver si señoras estamos grabando por aquí bueno si alex oa los chicos y vamos a jugar sus a y blitz 2 con corbus con mario con roxaurio partidas de cuatro esta partida simplemente es será subida en estreno vale como está mirada que lo sepan así que se lo está viendo para ver las dos vistas en dos estrenos diferentes en los canales vale estamos chicos la misión es hacer el easter egg de portal 2 en este mapa uno de los mejores easter eggs que he visto que yo también se lleva el cierto para seguir dejando alguien no tiene ssd estamos tardando mucho en cargas si yo estoy cargando tranquilos bueno si yo estamos ya cargados hace dos horas voy a verificar y todo lo ves que esté bien si no tenemos secreto esto sin más y cargó que hay una lentidad por favor 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 ahí se ve la coneja sí señor es que guapo voy a ver el nike son los helicópteros es que estamos hablando del servidor de corbus por los pinks verán que los dos de españa estamos pues y típicos y los de méxico pues están en 5 y 6 bajando así que cuídenos ya sabemos que mario se va a llevar el dinero ya que está con los ahí en el aire por dios que estoy de machetazo en el pie de la conecta por favor por favor que la creación de por favor por favor el chero que te lo aplica si el de vaca miramos los dos los 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 y sin más aquí no hay más vamos a buscar el gnomo ya lo trae mario ahí viene bien perfecto cuando te quedas con el gnomo ya sabes no lo sueltes bajo ningún concepto mario no y no más donde nos habla tengo la manía de mirar a la derecha el chat si tendremos que hacerlo solos y tu frase de invasión dice mario bueno chicos os quiero ver luchando luchad os mataré yo mismo si nadie corre si corres los mato yo si corres los mato yo yo le digo todo yo le digo todo yo le digo todo yo le digo todo ahí voy a un hunter solo si voy de limpieza a cuidado de tienes una ahí vale no yo pensaba que me iba a atacar no ya queda uno boomer boomer ahí en la pared pero todo ya ya dale ya le di corre wey no 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 puedo pasar que pasa oh hay hay un calito ya no hace ruido no qué pasa yo padeces salvar al soldado ryan ah si ah ya no me puso en la carrera Cuidado que está ahí, eh ¿De dónde está ahí, güey? Cuidado, esperen que Mario ahorita ayuda Dame la BF5 Ahí Pumelo en el coche, listo Y siempre he disparado muy bien ¡Alto es tuyo, Mario! Me gusta el agarrón de mi lado Listo ¿Dónde? Nada, ¿no? Tenías una ahí persiguiente en la nuka ¡Oh! Me llegó a dañar, eh Le paré, pero me llegó a dañar El boomer a la izquierda Listo Qué animasado, pero qué animasado Llegó un bolo, eh, chicos Aquí está llenito de gente Un superviviente ¿Se dio? Sí ¿Qué vas con Magnum? ¿Y qué va? Perro Eh, smoker arriba Recargo Esto es lo que me disparo, hombre Vomitona Corbus, vomitona Que Tiene una bomba de gato Recarga Mucho que por aquí está la bomba de gato En el suelo Yo aquí en el almacén Perdón Petito hombre No disparéis al coche Vale, vale, lo tengo ¿Qué cosa? Con el machete Viene el Hunter, ponemos y toca el boomer Buena Oye, ¿el aire lo oyen? ¡Wow! ¿Se oído el juego? ¿Qué está haciendo? Voy a ver la vale en mi casa, aquí en Barcelona Eh, me cambio de arma, eh Tal vez tu casa ya está en los aires Machete Armas por aquí Cuidado que lo enganchan Perro, te saca ese zombie en medio No puede Te agarro Luego echarlo Sí, sí, echarlo ahora Por atrás Roxario Está con Roxario Está con Roxario Está con Roxario Ahí estuvo buena esa cruzada Venga, listo Vamos, chicos Vamos, lentos ¿Qué pasa? No queda una bombita, ¿no? Punición Punición para todos ¡Vomitona! Píala, píala, Roxario ¿Entra? Ahí, ahí, ahí Listo, pues Spider Hostia, venía por mí, ¿no? Ese venía por mí Sí, ¿no? Sí, 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 sí Pero yo, ¿qué? Ay, yo, ¿por qué? Recarga Buah, ese He cortado la cabeza En salto Nada Como siempre En el 1 Creo que pone Ah, no recuerdo El de Ford de Azuna Esta campaña Para el que no sepa Ahí la tienen En diferente Yo me acuerdo mucho De este en el 1 Como siempre Lo he jugado Para el 2 Hasta aquí Es muy parecido Pero jugaste En el 1 Conmigo El Suicide Blitz Lo jugaste Hace mucho Es un año Exactamente En el especial Sí Pero El décimo aniversario Ay Perdón Pero Era diferente Hay caminos diferentes Lo del barco No está Es otra cosa Sin más Vámonos Recarga Bueno A partir de aquí Hasta aquí No tiene más Complejidad Lo estás haciendo Muy bien Muy bien Lo estás haciendo Muy bien Taurus Ni quien sea Aaurus Bien protegido 100% Llego Yo me quiero Tomar una Coca-Cola Pero le estoy dejando Que se caliente un poco Por lo de la gripe No quiero Sí ¿Dónde está el tiempo? Como está Llego a una hora Así está bien Yo pego sin azúcar Por favor Debe estar Unos 15 grados Suficiente Para que no esté caliente Y sea bebible Una Coca-Cola caliente No 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 El anuncio De la chispa De la vida Sería como decir No por favor Se le fue la chispa No quiero ni pensar Una Coca-Cola A 25 grados Imagina No De hecho Yo me acuerdo De alguna vez En la playa Haberse calentado La Coca-Cola Y meterla en el agua Debajo de las rocas En la sombra Buscando Un par de metros De profundidad Atadas Ahí Mejor que el agua Este a 20-22 Para poderla beber Pero igual La Coca-Cola Estaba a 40 grados Bueno listos ¿No? Curamos a alguien más Que el Roxario Sobra un bote Uno para ti O no para mi Roxario Píalo Seguimos Aunque Que No gastamos Nada El 1 Si es importante La pay Para mi Recarga Si tienen Para el fondo No 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 Si vienen Tiro el molo Aquí el tang No 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 hace un problema Recarga Y le estaba Ojo atrás Por algún lado El smoker Atrás tuyo Míralo El tejado Ir al otro Saldar y Mario ¿Cómo nos recibió daño? Se escapó un superviviente Ahora lo pillamos Pero están viendo Por si alguien está diciendo Que están jugando Suicide Glitz 2 Campaña Adol Campaña añadida Por terceros Sí Si Vale Es Tanto En mi canal Yo hablo Soy Alex Subaru Como el de Corbus Que está aquí Que es la coneja En el club Como guía Y consejos Para pasarla Y hacer el easteres Recarga Y di algo más Bueno Yo no soy Yo no soy Tien experto en táctica Yo lo pongo Que es en lo primero De Alex en táctica Soy más de mods Yo estoy atascado De mods de navidad Yo los tengo también Excepto de los arbolitos Que lo pondré Solo para noche buena Porque me da un problema Con no sé qué mod Y como está enfermo Y estoy No me he puesto A buscar cuál es Hostia la escarra Ahí me mataste De pros No, no, no Rompestó el esquema De juego No, claro, hombre ¿Pero qué esquema De juego? No, me lo rompes Con un cargador De 25 balas Tío, ¿no? Ese es el original Dios contra ¿No le has visto Un cargador De 60 balas Tan compacto? Recarga Vaya porque No os metáis en el agua No Nada Bien Bueno, viene la primera alerta Por el barquito Vamos Vamos Deja el no maquiar Si, deja el no bala de la maleta Aquí O ahí Aquí 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 Luego venimos A promulgar Ya por el lobo ¿Vale? Con eso es un cargador Alertamos y para atrás ¿Vale, chicos? Solo podemos cruzar por el orden ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Ya? Sí, sí Hay que traer aquí Ese barco Polita imagen ahí De Judy Dándole pan ¿Viste? Vamos a quemar cosas De verdad Tener las dos perspectivas En dos directos de estreno Que joder Ha funcionado El fuego avanza Bueno, yo tiraré El bolo Lo voy a gastar ¿Eh? Un poco más Ahí lo tiro Ojo Hostia Como venía esa bomba De verde A mi cara Yo que al fondo Venga, ese francotirador Está cargando Que pesa de ahí, Rosario Ven aquí, ven Ven Tú ven arriba Es mujer Ya no Munición Ya Estamos en Suicide Blitz 2 Si a veces está yendo A este estreno Tanto sea el estreno De Corbuto El mío Que sepan que Es un estreno Directo Pero nos saludamos Por vos Porque Esto está grabado Y luego subido Lo he indicado Porque el otro día No me saluda La ofensión Y todo se confundió Esto me valdrá Como la estaba esperando Que gusto Me he quedado Ojo aquí Instant kill El último día Vale Mario Me he pegado A la izquierda Por favor Le saca el charger Aquí Te hace el instant kill Espérate que voy Boomer Ahí sale el charger Míralo Uhhh Bueno Le dije Que tú lo remataste Si, si Ya aquí Entras Atras Ya lo veo ¿Qué pasó? Te ve el carro Ok Quien está abajo Roxabio Aquí arriba No hay ni un alma Quiero estar Roxabio Estaba allá afuera Estaba abajo Con los otros De hecho Recarga Vamos Cuidado Mario Espérate Estoy cargando Hijo Recarga Maldito Chayurn Si Chayurn 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 Chalu Chayurn Chayurn terrible a la idea que mario piada o las pildes mario ya vamos a hacer todas las escaleras Speater Estupendo ¿Quién disparó? Yo Le he dado la ventana, lo siento Polinesios, ¿no? Qué pesada, la verdad Tengo munición aquí Tengo munición aquí Tengo 67 balas Vamos a dosificar esto bien No debería La munición está aquí cerca No se preocupen Vamos Mario Se limpia Venga munición tranquilos Aquí Hay munición Bien Foto de vomitar Abajo Ya viene otro jockey de los huevos Listo ¿Lo ves? No Ya bajé Está ahí el jockey No Yo me la cargué Pero ya me había escupido Voy a recargar Así que Qué rápido lo español Juego Tengo munición explosiva No los aplicas Pero está curando a Roxario Ya está Venga Mario Campeón Mario no habla Por la hora que es Chicos Pero Él siempre habla Ahorita No está de paseo Pipe bomb Ahí La ve usa A ver Carajo Hombre Vámonos Listo El jockey Perro Este Mira Mario No le he dado A la witch Ah no Que tiré para allá La pipe Yo digo ¿Cómo no le he dado? Vamos Y ya te la ganaron Atención Ojo es a witch Que está en el coche ¿Sí? O sea No Aquí si era el problema Claro Es mortal Esto No tengo el refugio Te lo doy ¿Dónde está? El coche El carro Cuidado 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 Tiene que venir a por mí. No lo ven. Tienen como... Diciendo, te hemos visto. Estás ahí. Listo, pues. Sin más. Limpio. Vomitona aquí. Se queda. No manches. Sí, ¿qué pasa con tantas vomitonas? Cuando jugamos juntos tú y yo... ¿Qué pasa, güey? No lo sé. Está extraño. Bueno. Cosas místicas, chicos. Nos pasa mucho, ¿eh? Con un sepica nos jugamos juntos. Un mogollón de vomitonas. Todos adentro. Cosas, ¿eh? Tiene un fuego como puede tener ese misticismo también. Se acabó la pierda. ¿Por qué? Ojalá así nos pasara en fe de siniestra. Nos pasó un día. Encontramos cuatro, ¿no? Fue la vez más extraña. Sí. Qué silencio. Tercera parte. Vamos a ella. Mucho. Yo sigo mirando al portátil MSI de vez en cuando. Yo no me curaré. Aún aguanto una más. Curaré el roxario. No se pillo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No acoló sobre también. Pues si sobra uno, sí me curó, ¿eh? La ventura en toda la partida. si no sobrará uno vale rosario tienes ahí el mapa digo el mapa el el mapa y estos mensajes mamá voy al estadio ahí me encontró contigo madre mía se imaginan esto mira que molotov más bonita deja de pensar no sirve se lanza aquí y que motosierra o si activan la tira y la vomitona voy a hacerla así ya verás mejor vale activa la verdad y atrás a ver si sale sí vete para llamar y o llevas el lomo el lomo deja loca en esta puerta aquí eso es vale cuando activen díganme una dos tres mierda se ha espaneado todo aquí wey la que tengo aquí no 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 tranquilos tranquilos todo controlado que imagen me voy me voy ya 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 Como nosotros Bueno, aunque está toda la hora ¿Qué? ¿Está limpio allí? Aquí está, limpio Pues desactiven ahí arriba Ya saben, pasen por la ventana ¿Ya quieres munir, Roxorio? Aprovecha Vamos Ahora sí que está con vosotros Me refiero ya Libero Por la ventana, Roxorio, por el otro Y ahí viene otro yo Que bonito ha quedado Pues mira Si hay un mono Saliendo Es una buena estrategia El gnomo El gnomo Corre campeón Horda Charger Chezer y Speakers Pues Estoy en el otro ¿Tuyo? ¡Qué es más! Hostia, salve ahí El espíritu Recarga El espíritu Recarga Listo Estoy listo Voy cargando Listo Listo Bueno, pues ya Ya veneno Es hora de un caramelo Holtz Miel limón Toma propaganda Cuidado, Roxorio Cuidado A la autoria Maldita ¿Dónde fue? El agujero El agujero cayó Ni siquiera vi cuando cayó ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Sartén Escopeta Charger Boomer Cojones Estos dos Tío Catana Machete Llevo Tres botiquines Venga Oxorio Mano bien Curate, güey Y esto es para correr Mario Tú No te quedes el último Vamos Corre Dos zombies A la vista puerta Siempre salen dos Trudo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ya Adiós Bomba, bomba casera Bomba, va Bomba casera, va Voy a cargar Listo, ¿no? A ver si Chobrito Pils aquí Vamos llenos, tío Oye, Mario, no pillaste un botiquín Habían botiquines ahí Habían tres, tío Yo aquí Habían tres botiquines Voy a cargar Recarga Bajemos por aquí A lo mejor no me fío el tank, ¿sabes, no? Le voy Cuidado el trastillo por los fish Bueno, zombies Está ahora ahí escondidos Está vivo, es en la mesa? Sí, tío, está vivo Ah, te moviste justo cuando ya le disparaba Y el tank No hay ganada Tiene que venir Estará en la cantarilla Sí, cierto, no se aprecian tan verdad No No se falta Bien No lo ha salido O sea, que tiene que estar ahí A punto de venirnos No se crujan, ¿eh? Son dos saltos Y la witch está, a ver Vale, en el agua Sí, viene Ahí viene Temo No lo veo Tembló Sí, pero no La witch La witch sí que está ahí, ¿eh? En el agua Está en medio Está en medio Ojo Ojo luces Uy, no Nada, no pasó Ahí voy Ahí voy No es necesario Pero bueno Machete Calla aquí, hombre Te oigo respirar Que Mario Tú con el gnomo Ahí vamos Un pro, ¿eh? ¿Tank o no? No ¿Qué pedo, me tank? Pues sí, qué pedo No hay tank No 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 pará, ¿no? ¿No? Vamos Listo Pues sí, lo que has comentado antes Corvos Estabas grabando Haciendo directo Y tenías un consumo máximo De 44% Accidental Accidentalmente Bueno, yo antes Cuando hice los videos de armas Para empezar a grabar Siempre tenía programado el número 5 Del alfanumérico del lado derecho Y no sé por qué lo apreté Pues en la grabación Bueno, la En el directo de armas No sé por qué apreté el número 5 Y empecé a grabar Con la clave De W Sí Este Entonces Ya de repente Cuando estábamos Con la Matando a la reina Ahí en la isla A la reina Reaper Me di cuenta que era 40% Dije Está muy elevado Que cuando terminé el directo Pues me di cuenta que estaba grabando También A 1080 Y un arc survival Entonces La verdad es que Ryzen sí sorprende Mucho Mucho Y este modelo además Que Vamos No se echa en falta Tener El superior de 8 Más 8 hilos Extra O sea 16 hilos Que más vas a hacer Lo siguiente sería Streamear Grabar Y compilar Un Crear un vídeo O sea Estar editando un vídeo Eso es lo absurdo No lo vas a hacer No lo vas a hacer No lo vas a hacer Sí No Aquí botequines Chicos Chicos Corro bus audio Corro bus también hay que curarlo Corro bus también hay que curarlo Esto está menos usurrando No me viene bien No, no No me viene Se te oye Se te oye tranquilo Está bien Ya Vamos Bueno El capítulo del tren Interesante Como siempre Y acabando este capítulo Tenemos el híster Por eso Va por munición vamos qué bonito pero qué pena que con los dos no pude pero qué bonito es lo que es que duele el cuidado mario de esos notores es mucho atrás porque no listo peter a la derecha no el señor que tras mario no hasta que delante seguro recarga mátalo dos bolotos píate algo mario pia 1 molotov al canto a la a la tostaditos hay perdón del 1 la costumbre del 1 de leford de azuna la juego más en 1 que en el 2 no no está aprovechando que si lo están viendo esto en este estreno pero ya estará subido están las ofertas de steam y leford de unidos paquete bundle de un país al otro están entre un dólar y dólar y medio depende del país si no tiene el juego si no tiene el juego ya lo saben la oferta navidad no 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 llévate la parte mejor mario eso es vamos para el tema del tren sabes mira cuidado una que hay un lanzagranadas por si quieres margar una que hay un lanzagranadas por si quieres margar fuego va no manes no manes polines mira acá otra vez no 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 esto de la grita en estado en un adicto al caramelos de el limón no 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 son sin azúcar pero no no aquí venden paletas de propóleo miel y limón o sea este sirve mucho para eso no 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 recarga yo tengo que que mario ven que te curo ven que solo un bote aquí que te cura conmigo te cura conmigo espérate esta es fea me lo hace por ahí no no disparéis al coche mira cuántos hombres aquí fiesta 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 que tenemos aquí de regalo dos volotovs pues creo que se bugeo eh se habrá bugeado no se habrá bugeado se habrá bugeado si se habrá bugeado creo que estoy acabando un jockey jockey ya está el chat es el chat es el espíritu listo finiquitado no hay tan cerrado nos hemos dado sí con los canadá dos tanks en el tren comer qué bonito ha quedado grabado ese esquí a tope de power me tiene de nombre vamos mario recarga recarga no hay nadie recarga ojo y no me fío nos va a salir de algún lado puede ser y ahora sí hasta quedas jajaja viene de acá no voy a gastar el bolo de papel me quito a tres tanks extraño extraño tú quieres todo mario recarga aquí tenemos el cartón de jeep y jeeps recarga esperen por esto porque casi no tengo balas y con eso aguantamos hasta la munición antes del tren estas cincuenta balas incendiarias vamos pipe bomb llévala mario 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 uy mario vamos vamos tío pensé que te habías caído vamos pida la pipe que hay aquí vamos vamos recarga atrás atrás estoy segura de que eres un hunter ya vamos me diría yo solo te subió te llega dónde aquí me mira por aquí mira lo Espero que Mario está atrás. ¡Ojo Corbus! Cuidado, cuidado Mario. Listo. Pils, ¿alguien? No, yo tengo Mario, tómatelas Es que voy a ir recibiendo daño por llevar el nuevo Están ahí las Pils, aquí, aquí Mario Ahí están las Pils Oh, acaba de petar Por el Tú me dices Del avatar Corvos Estoy aquí Sí, pero es aleatorio Te voy a petar a uno u otro Un momentito, chicos, que entro Un momentito Un segundo, chicos, estoy entrando No me la líen Que el avatar está intacto Cargando bots Que no carguen los mods dentro Vamos Disculpen, que rabia, eh Queda así Menoma que esto está grabado Tampoco lo voy a cortar Lo van a ver Esto pasa Y no tiene solución, eh Con eso, por uno No lo actualizaron No sé por qué Menoma que con un servidor Estas cosas Eso es la solución Que no se te queda bloqueado Pero bueno Bien, ya estamos aquí Hostia, no Pero Mario, güey Va a matarnos en la ventana Con lo fácil que era aquí Está, está, está Esa pipe Era para luego, tío Para el 3 Recarga Recargando Recarga Recarga Hostia, Corb, ¿cómo estás así? ¿Qué ha pasado? Yo he despido Mira, aquí hay pills Y una pipe Parió Usaré las píldoras Parece peligrosa Vomitona Digo, molotov El molotov El molotov lo llevo ahora El molotov lo voy a echar En cuanto caiga la horda En la esquina Y hasta tostadero Recarga O sea, echan una Una Uy, casi me crujo Echan una vomitona Hecho el molotov Y tostado Vale Y tú ya no te muevas de ahí, María Ya sabes Vale ¿Quién ha tirado la vomitona? Estad atento Ya, si quieres Ok O tú, Corb Que el ruido Vale, la tiras tú, Rosario Cuando te diga, ¿eh? Ya va el vómito Ya Tírala Y listo Agua Aguantar un poquito Ahora sí, ¿eh? No se muevan del vagón No sueltes el gnomo No El gnomo, güey Quitiste, güey Corre Tira al roxaurio Salta, güey Épico, épico esto Salta, güey Oh Corbus The sacrifice The sacrifice Sacrifice The sacrifice No, el gnomo No, no, no No Gracias, Mario ¿Por qué soltaste el gnomo? Porque iba a agarrar el gnomo Y luego me lo quitó roxaurio No, 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 no ¿Qué me estás contando, güey? Hay que repetir esto Ahora Pero ¿por qué pasó con el gnomo? ¿Y por qué soltaste el gnomo en ese momento? Que se me puso en activo No me estás moviendo ¿Qué se te fue? No, no, tranquilo No se preocupen No clip Y mostramos esto Mira, si ven algo curioso ¿Vale? Tenemos que ir al principio Y los demás Tenemos que al principio Sacar el gnomo No hay más Para tener el gnomo ¿Por qué no hay gnomo? Es que no se ha dicho muchas veces De que no se queden quietos Déjeme ver si está el gnomo Y déjeme ver No creo, ¿no? No, porque el mapa lo cambió ya ¿Qué pasó? Perdón A ver, no está, ¿no? El gnomo aquí No creo que esté, ¿no? Yo ya lo iba a agarrar Pero me lo quito roxaurio Esperate, a ver si suerte Ya ni podía saltar Para que vean Que cosas pasan Seguís dar un clip Alex Subaru No, no está Cambio de mapa No hay gnomo Bueno, pues Nada Muy sencillo Listos para morir Vamos a la sala Mejor dicho Pedir votos Sala de espera Creas la campaña No se puede repetir otra vez No, no, no No clip Y apareceremos aquí Como si no Si, si, si Vale, vamos Eh, tienen que estar No puedo yo pedir votos Vuelve a la sala de espera Ah, vale Porque no estaban cargados Vale Pido voto, eh Volvéis a la espera ahora Voten que sí Cargas otra vez la partida Corbus Y no hagan nada Yo les traigo aquí en un momento Pum, pum, pum Vale Voten, voten No pasa nada Sí Pero voten Ah, vale No puedo votar Listo Ahora Carga la partida otra vez No pasa nada Cárgala Se nos hubiera aventado Tarda aún un poco En liberarse el servidor, ¿no? Ay, Dios mío Pero bueno Va a quedar chulo Los que estén mirando Se van a estar tronchando De risa, chicos Y las soluciones Las tenemos Así que no se preocupen Vamos a cargar la partida Y vamos a ir No clip Voy a ir con el no Volando Todos los capítulos Hasta aquí Este punto Los compañeros ¿Qué les va a pasar? Pues que van a morir Los tres veces Sí Yo no que había muerto Ahí Poca madre Ay, Dios mío Ya Ya le puedes dar Mario, Mario Mario ¿Qué pasó con Mario? No sé No de poder ¿Cómo que no va de poder? A ver ¿Qué pasó con Mario? Pues está aquí Mario Mario Bueno, voy cargando Corroso, voy cargando La campaña Dele, cancela Y vuelve a dar Para que libere el servidor Sí Qué bueno Qué bueno Momento Momento Random Soltó el gnomo En el momento No me daba tiempo A mí por lo menos No clip y arlo Y salí volando atrás No me da tiempo Yo no puedo dejar Vamos A ver ahora conectado Con el servidor de juego Liberarse el mapa En el servidor Ahí está Esto no es algo rápido Pero Mario aparece Donde estés Se está trasladando al cuarto Puede ser eso también Pobrecita Tiene que estar pasando Ay Dios mío Es que no se queden quietos Yo se los he dicho También a César Le pasó la otra vez No te quedes quieto Es lo que le dije Se va a poner inactivo No aventó Claro Tienes que moverte Moverte Si lo hubiera dejado ahí En su sitio Pues todavía Pero se lo aventó todo Si si El bot dijo Fuera esto ¿Sabes? El bot dijo Fuera esto El bot dijo Lleva que quiero un gnomo No me han programado Para llevar gnomo Si lo ha tirado Pero así Al tiro Y quedaban como 10 segundos Para que se fuera al tren No Es un colpo No menos No 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 Bueno listos Me pongo en los clips Y lo salgo ahí No vamos a poder Porque creo que la dicen No está el servidor No está el servidor No está el servidor Creo que no No la dice el servidor A ver ¿Quiere que la dice? No pues hay que salir A ver Si si que estoy Ah no 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 estoy en el Menú Pues salgamos Pedir votos Sala de espera O ha salido Ha salido directamente No salió Vamos a la sala Bueno o entra aquí Corbus Entra en esta sala O fue como No Abandonarse a la sala de espera Vamos a la de Corbus Chicos ¿Qué cosas pasan? La está programando de nuevo Ya está A ver unos segundos Que aparezca entrar Bueno está bien Estas cosas también Si la gente ve también Que Hay mucha gente Que pega el corte ¿Verdad que sí? Pero aquí no hay corte Chicos Estrenos sin cortes Y seguro Que se están riendo ¿A que sí? Así que si se están riendo Con lo que ha pasado Esos likes arriba Chicos No se los dejen No, no, ya nada Olvídate No se podía hacer nada Ahí Yo me quedé colgando De hecho No podía subir Ah, es terrible Venga Ahora con el no clip Tardo nada Un minuto Si quieren Muévanse Pero Van a morir Vamos Pío el lombo Voy al refugio Cierro Os mato Cojo el lombo Voy a otro refugio Cierro Os mato Y así Y así Y ya Pipi Pipi Venga Tiriri 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 Cargando 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 Hay que mover el ratón Aunque sea izquierda A derecha Para que no se quede inactivo Eso Yo me imagino El pobre Mario Encima que no puede dar El no que habrá soltado Ahí El no El no que habrá soltado En su casa Pero no es que lo hayas liado Mario No te preocupes Pero realmente sí Vale Venga Comandos de votación Nueve Darlo clip Alex Subaru Cuatro Y voy para allá Me lo pillo un bote De regalo Aquí está Aquí está Ahí te queda ¿Dónde está el nobo? ¿Tú era por aquí? Aquí está el nobo Me lo llevo Por abajo Hostia Dios mío Espérate Un momento ¿Dónde estoy? Aquí Perdón Me había ido al carete Ahí estamos Se está muriendo ¿No? Me ha ido para otro lado La suicidación Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos al segundo capítulo Chicos Rápido Bueno voy volando toda leche O sea no Tengan esa paciencia Si se matan antes Pues ven Mi perspectiva ¿No? Así por lo menos Corus También lo graba Como voy volando ¿Sí? Ay Dios mío Soluciones Para el nobo Si se pierde el nobo Tienen un servidor Y ser administradores Si no Si no Si no hay que repetir Toda la campaña No jodas Alex Huarro Darnoclip Darnoclip a Corbus 6 Y Corbus 1 Y 3 Alex Listo Vámonos Vamos a encontrar El centro Ya soltan Ya soltan El barquito era aquí Eso es Vamos por aquí Por aquí Por abajo Por aquí Y por aquí ¿No? Huido para atrás Fíjate que huido para atrás Ya estoy llegando Ya estoy llegando Estoy llegando Por aquí Qué show ¿Eh? Vale Por aquí estoy A ver Por aquí ¿No? Por aquí ¿Dónde era? Sí por aquí ¿No? Y ahora para abajo ¿No? No Por aquí Para abajo ¿No? Por aquí Puede ser Lo olvido para arriba Busca, busca Corbus Busca ¿Dónde está? Es para acá Está acá ¿Dónde estoy yo? Aquí Ya llegué Cierra la puerta Cierra Vale Quitamos Clip Quitamos Clip A Corbus Que no lo veo Comandos del jugador Nueve Darno Clip Seis Corbus Uno Ahí estás ¿No? No soy yo Que falta ¿No? Espérate Entonces Corbus Uno se lo quito Te lo he quitado Alex Dos Vale Siguiente Perro ladrador Y uno más Uno más chicos Y ya está Pucha Estoy maldito Maldito de qué? Estoy maldito Siempre pasa algo conmigo Mario tranquilo porque no tienes la culpa Simplemente pues Te has relajado No has rodido el ratón Y te ha puesto inactivo ¿Vale? Pero también tienes la culpa Pero bueno Ya te ven lo comentaba Que se van a jorlar Vale La pasada La pasada No, pero nada Como así No, pero Mario Darno Clip Corbus Uno Alex Tres Venga Les voy a poner Los clip A ellos también Bueno Ha falta uno Ah, vale Ya le he puesto Vámonos Busquemos Ah Para arriba Y se activa todo Tío, a lo loco aquí Ya estoy En el refugio Listos Quitamos A Corbus Quitamos a Alex Cuatro ¿Quién más está aquí arriba? Vale Baja Baja un poco Mario Ahí ¿Y qué más? Roxabrio ¿Dónde estás? Ahí Listo Siguiente Ahora Falta No, ahora ya está ¿No? Ahora ya está ¿No? Falta otro más ¿Otro más? ¿Lo juegas de uno? No, este es el del tren ¿No? Nada más Ah, no, sí Es el del tren Este ya está Ya está Ya está Ya está Este no se ¿No hay refugio ahí? No Estaremos en la estación Con el lomo en la mano Vamos a ver Que no pete esto A ver ¿Dónde estamos? Ah, no, falta uno más Claro, sí Falta uno más Falta Es falta Es falta El tren Comandos 9 Darnoclip 6 1 2 3 Y 4 Elis Que es Roxario Busquen El tren La estación de boliche Aquí creo que lo encontré Por aquí es Sí, aquí está El de este El cine Vale, estoy en el cine Voy con Mario Estoy en el tren A ver Ah, claro Hay que hacer el evento Claro Hay que hacer el evento Del tren Sí o sí Hostia, sin armas No, no Que tengo mi me 16 Bueno, es igual Con Noclip Cuando se va al tren O cómo Hay armas por aquí Un hunter Que me pilla ¿Hay algún arma por aquí? Aparte de un hunter Que viene Es que no tengo armas Tío ¿Y ahora qué? Pero yo tengo una M16 También Yo no tengo nada Vamos Falta Falta que lo vamos a pasar mal Venga de aquí Venga de todo el tren Espérenme Voy, voy, voy Oh, órale Qué loco Ya están aquí Ya están aquí Suben al tren Ok Ahora os pongo Os quito en Noclip Aguanten Os quito en Noclip Atentos Comandante del servidor 9 Chase Noclip Atentos que quito Corbus Boxaurio Y Mario Y el último número Que lo tengo yo Para dar En el último momento Atentos No, no ¿Por qué Mario? Mario, baja Wait Ya, Mario Quédate ahí Todos Tienen que quitarlo Lo clip Atención Me lo quito yo Vale 1 9 7 Lo clip Alex Subaruc Quitar Vale No lo voy a soltar No tengo armas Tampoco Vale 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 Ya está Ya está Ya está Ya está No se muevan No se muevan Venga Listo Solucionado Y ahora sí Tenemos el nombre La leche La leche Sin comentarios Perdí mi agüepe Diez minutos después O lo típico Tres horas más tarde No Dos años más tarde Ay Dios mío Y ya al final Iba a ver Cómo se hace el easter egg He perdido mi machete He perdido todo Ay, ay, ay Arrancán El gnomo Botequín Botequín no hace falta Botequín es Tiramos el menú Vale Mario Y Roxaurio Machete Hombre Están ahí Mario Pío Hermanda Yo estoy cargando Cúrate Mario Cúrate campeón Tengo el nuevo yo Tengo el nuevo yo No lo voy a soltar Lo voy a poner yo Dice Mario Sigo pensando en los comentarios Dios mío Dios mío Ay Mario Sí Sí Vamos Vamos chicos A colocar esto No 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 Sí 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 Y ahora cierra Pum Oh I see you My best friend Oh It's your best friend too Oh That's sad Oh Esto amigo también Oh Eso es Triste Terrible That's sad Vamos Welcome Welcome Venga Mario Vamos Esos comentarios Mario Comenten 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 Chicos Comenten En los videos Tanto de Conus Como el mío Chicos Denle ánimos a Mario A Mario Andrés Que eso lo merece De verdad chico Bien Me quedo aquí va Vamos Adelante Corbus Mira lo que es profesional Salta Activan ahí arriba Y ahora tiene que volver Volver a saltar al rayo Vamos Pero Mario Vamos Que Dios Necesito ayuda Mario Toca el láser En serio No se va a volver a caer Me tenías preocupada Salta y corre Andá No había Espíritu No No Desaproveché Dejándote Machar Espérate Corbus Que no está Activo eso Uy No se porque Ahora activan ahí arriba Y automáticamente Te da el siguiente Juego No Miren 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 Due to events Beyond our control Some testing environments May contain Blood damage Or ongoing tribal Warfare Resulting from the Collapse Civilization Muy pronto ¿Por qué va tan tarde esto? ¿Por qué va tan tarde? Dale tú Yo lo voy a este A ver Esperamos Aún no A la siguiente Si da tiempo Dale 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 Sin nada La toco Ya se fue Mario Mario ¿Dónde estás? Vale ¿Vuál está ahí? No me dispares Ya Estoy tirando Ahí está Vale Mario ¿Dónde estás? Mario ¿Se os ha ido? No Madre mía Madre mía ¿Cómo es que se ha ido? ¿Cómo es que se ha ido? Pero El trabajo ¿Dónde estás? Se ha caído Vamos pues Se nos ha caído Mario Otra vez ¿Preparados? Ahí está Perfecto Ahí está Esto le gusta Como se hace Los soniditos Chicos atentos Es Calificado especial Muy bien Ahí está Muy bien Muy bien Es Póker El chérez Falta el Boomer Y el Hunter Boomer Y Hunter Listo Perfecto Bueno 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 Sí No tiene gracia Mario ¿Dónde estás? Mario Día de escasos perdido No hombre No tiene que estar ahí Ese es protagonista Tío ¿Qué crees? Vi el reflejo Del de Howl Ese Traje ¿En dónde? ¿Aquí? Vi que ese reflejo Te lo juro Y Estaba bien Bien Se reflejó Vamos Esto me recuerda Lo de los aeropuertos Una Venga Vamos Me gusta Muchachos Más Muchachos Falta uno Ahí está Mario Chicos Mario Te fuiste al cuarto ¿No? Sí ¿No? Es lo que yo Suponía Ahora está Wifi Mario Listo ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Nos cierra Nos cierra chicos Pildoritas Feliz cumpleaños Feliz navidad a todos chicos Feliz nochebuena Pildoritas Una ronda más Una vez Una ronda más Una ronda más Just kidding Dice Solo bromeaba Si si Y nos saca 6 tanks ahí Esto es el easter egg chicos Esto es el easter egg Ya se saca vale fordettos chicos Nos veremos Nos veremos en el siguiente juego Ya lo saben El broma Adiós Mario Te cierra ahí No hay pastel No hay pastel tampoco Miren cómo se ha quedado con la luz Y luego te apareció, tu peligroso lunatico. Dijo que no te vayas. Te ganas. Solo te vayas. Todo es mentira, no se ha engañado. No vuelvas. Que no volvamos. Bueno, cuídense. Roxadio, Mariel. Quédate Roxadio. Quédate Roxadio. Esperad un segundo. Y a Corbus también logramos. Vale, checaamos de aquí. Es que hay otro. Pues, úsalo. Se va a quedar ahí. Yo tenía mi acá bonita, pero bueno. Mi mea WP. Al menos tengo una... ¿Qué pasa? Ya casi hemos salido de aquí. Break, break. Break, break. Break o break. Estoy en QR. Hola. Para pedir entrada era QSO, QSO si no me equivoco. URT era que me quedo en stand-by. Si no me corrijan. Es que hace muchos años que uso la emisora, chicos. Tengo licencia y todo. Ya tengo licencia. Tengo uno de los dos Subaru. Tengo una. Sí, ya no son unos minutos. Y otra por casa. Pero no la uso, sí. ¿Listos? Bueno, que... Vamos rapidito, ¿no? Estos chicos, venga. Y este es el final de 16 minutos. Mario, Mario. ¿Cómo van las explosivas, chicos? Vamos. De las buenas. De buena calidad. De las buenas. De buena calidad. Las quieren estar ahí en la caseta allá afuera. No. 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 ¡Estupendo! Bien, toma más posición. ¡No! ¡Me pilló uno de milagros! ¡Me pillo el otro! ¡No! 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 ¡ Vamos bien, vamos bien Ya sin balas Aquí, aquí armas Mirad, mirad, cuidado Ay, pues se pegué Quema ahí un rato Si, ya no Bueno, sí quema No, ahí tenemos un vómito, la fuerza No tenemos ya un vómito ¿Por qué será? Ah, la persona, chicos No Venga, no toca, ¿qué? Guau, 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 guau ¿Qué pasa aquí? Se no muere nunca, tío Muere ya, hombre Muere ya, hombre Y este sigue dándome, tío El boomer en cia, mío Vamos, hombre Vamos a por los dos tanks y nos vamos Los spills, caen ahí, mira, aquí tenemos Hay alguien aquí, eh Falta el otro Falta el otro ahí Ahí dos adrenalinas Tres adrenalinas, cuatro adrenalinas, chicos Metanse un y vámonos ¿Vale? 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 Ya Piedra de laína, roxorio que hay ahí Corre, güey Intentaré llegar a las five bobs que hay aquí, sí Intentaré llegar a las five bobs que hay aquí, sí Sin vomitona, tío, cómo cambia esto, eh No tener una vomitona aquí para darle el toque Ahí tiene la pipe, chicos Ya tiene el pipe Vamos, Mario Mario Váyanse, váyanse, váyanse Lo levanto rápido Yoki Vamos Te juro yo, eh No te muevas Mario No te muevas, güey Para que se me vaya a la de ahí Ya no hay más pipe, chicos Corran y ven un tank de frente No, venía atrás Venía atrás Vamos, Mario, me disparando Es mujer Vamos, Mario Te haces sobrevivir, eh Mario, no te la... Speed el aquí, speed el atrás Ahí lo mataron Sal de ahí Mario, tira, tira Vete Cuidado, roxorio, que disparo Mario Vete al helicóptero, por favor Mario, vete al helicóptero Hazme el favor Hazme el favor, güey Protegando Ojo, roxorio No da golpes No da golpes No da golpes Con 10 Ah, en serio Ya está el tank aquí No da golpes ahí Venga, va, Mario Tira para allá, tío Vete, vete Mario, vete Vete, güey Vete Vete Se mataba el tank Corre, güey Vete Vete Entra, tío Entra Se mató el soldado Mario ¡Vamos! Ahora es que lo mataron Mira Una arma volando ¡Ay! Justo el momento ¡Alucino, güey! ¡Ay, por favor! Muy gracioso Madre mía 70 minutos de una leche Hemos tirado dos horas Chicos, casi Una hora y 40 minutos En total, en realidad Este vídeo va a ser largo Este estreno ¡Vale, mía! No puedo evitarlo, Mario Bueno Pues nos despedimos, ¿no? Sí Así es Pues nada Gracias a todos, chicos Por el apoyo Yo soy Alex Subaru Corbustadiel Está aquí Corbustis Hasta luego, señores Muchas gracias Nos vemos en el estreno Eso es Ya tan solo Unos días de Nochebuena Mario y Rosario Gracias Comenten Por favor Sí, comenten Dejen comentarios Y en el estreno Chaten Espero que se hayan reído mucho Esperamos Que se hayan reído mucho No estaba previsto esto Para nada Lo del lomo Pero Mario es Mario Sí Bueno Hasta aquí Chao, chao Hasta luego Salud y suerte Nos vemos en el siguiente Adiós 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 Adiós